Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, ahora salió otra figura del estudio series del Bumblebee que va a salir en la próxima película Live Action de Transformers Transformers Bumblebee y bueno, ahora se trata de un Bumblebee completamente color dorado de la serie retro Pop Studio exclusiva está ahora disponible en el patrocinador El Prime Elegido de la página web Unicron.com y bueno, se trata de un Bumblebee como yo ya lo dije de color dorado incluye dos figuras cassette que son Sauru y Uriad que bueno, es el gemelo malvado de Dairu y bueno, y remezclada a partir de una versión de los años 80 en Japón y bueno, de hecho se parece mucho aquí está la imagen, se parece mucho al Bumblebee de la línea, de la gama de juguetes generación 2 bueno, aquí hay otra imagen más bueno, aquí están los dinosaurios ya antes mencionados ahí bueno, eso quería mostrarles y con esto me despido nos vemos, adiós, comifuera, chao exacto lo necesito bueno, aquí está